Muy buenas noches, ¿cómo están? Tu historia es nuestra historia. Arrancamos hoy con Ricardo el Mono Otavarvi, que nos visita aquí en Estudios de ABC TV. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Ricardo, ¿sí en 207 será que hubo de chicos jugadas? No, de chicos jugadas afuera, de chicos jugadas. Es famoso ese que tenía la camiseta, la pelota, la camiseta, el equipo. Y elegía, ¿viste? El 10 antes elegía quiénes iban a ser el resto del equipo. Así que sí, hasta que le vi jugar a Fernando Alves en ese famoso equipo de Libertad 1984-85. Y bueno, ahí me gustó mucho el arco porque lo veía él, tenía una presencia, una pinta, el arquero se vestía diferente, demostraba mucha personalidad y es diferente. O sea, el arquero es diferente, es un puesto diferente dentro del campo de juego. ¿Siento que todo de alguna manera un poco loco los arqueros? Claro, sí, sí. Tenés que tener, porque vos tenés que tomar riesgos constantemente. Un arquero toma riesgos constantemente y para eso realmente no tenés que pensar mucho. Y ese hecho hace de que uno, por ahí digan que el arquero no siempre está bien. Y es duro también, tenés que ser fuerte técnicamente. Es lo primordial, es lo primordial. Lo principal en un arquero, más allá de sus condiciones técnicas, necesita mucho aplomo y por sobre todo la parte psicológica juega un papel fundamental porque constantemente tenés que convivir con el gol, constantemente tenés que convivir con los errores personales y obviamente el equipo. El último bastión, siempre el arquero, ¿verdad? Entonces ahí... Póngale que el 9 te hierra 3, que se enfrenta al arco y le hagan poner 6 de nota, ¿verdad? Sí. O hace el gol en el minuto 91 y salgo. Y vos te equivocaste y tenés un 4, ha pasado. Así es, así. Entonces, bueno, eso con el tiempo uno se va aplomando y va forjando un poco su personalidad en cuanto, no en cuanto a su personalidad en sí mismo, sino en cuanto va conociendo qué es el arco, ¿verdad? Qué es el arco. Y vos naciste en una familia de hecho futbolera, vamos a decir. Claro, mi padre fue futbolista también, ¿verdad? Mucho tiempo en varios equipos. Nosotros vivimos afuera del país también. Pero sí, o sea, nosotros somos de familia liberteña. Yo vivía en una cuadra de la cancha de libertad. Y va muy identificado con libertad. Muy identificado, sí, la familia. Nosotros crecimos prácticamente ahí en la cancha, en la cancha esa que había una cancha de básquetbol tipo de asfalto ahí. Exactamente. Y ahí nosotros estábamos todos los días. Y ahí veíamos los entrenamientos, ¿verdad? Yo veía los entrenamientos ahí de libertad todas las tardes cuando podía y cuando tenía colegio, etcétera, etcétera. ¿Y fue Fernando Alves entonces el que...? Fernando Alves, sí. Lo encontré en el 2013 cuando Olimpia estaba jugando las distancias definitivas y me dijeron que él estaba y que necesitaba entrar a la cancha. Y bueno, ahí lo vi por primera vez, lo saludé y compartí con él ese día que me acuerdo que fue contra Fluminense. Aquí, cuando jugamos el partido de Ida aquí en Asunción, compartí con él y bueno, para mí fue realmente un privilegio poder estar con Fernando Alves en aquel momento. ¿Sos amiguero, Ricardo? ¿Sos amiguero? Sí, sí, soy muy amiguero. Es lo que me reclaman también mucho, ¿verdad? O sea, yo creo que es una... dicen que es una cualidad y también es como una debilidad, ¿verdad? O sea, soy muy amigo de mis amigos. Soy una persona que generalmente cuando confío en alguien le entrego todo. Entonces eso por un lado es bueno y otra vez te lleva a decepciones. Y de la mente futbolera también es amigo. Sí, 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 sí. Porque hay gente que dice, no... Recuerdo alguna entrevista que hicimos decía, cuesta ser amigo de otro futbolista, pero hay otros que dicen que no, que hacen grandes amigos. No, no, sí, sí. Yo tengo grandes amigos, Paco Teche, Virginia Cáceres, Silvio Suárez, Chocofranco... ¿Y se juntan, Ricardo? Sí, 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 sí. Bueno, ahora estuvimos hace poco en el evento este de Clásico de la Lupa. Estuvimos ahí, siempre rememoramos. Juntarse con los compañeros. No hace falta que vos te veas todos los días, pero te juntas después de un tiempo y realmente todo es chiste, todo es alegría. Y la concentración debe ser necesario luego, porque mucho tiempo pasaron encerrados, ¿verdad? Claro, mucho tiempo. Y mi compañero de habitación toda la vida fueron en el Olimpia desde el 92 hasta que, bueno, me retiré. Entonces, estuve casi todo el tiempo con el Chocofranco y con el Paco Teche, por ejemplo. Entonces, conviví y obviamente que uno después elige, ¿verdad? Elige sus amigos, su amistad. Uno ve de afuera y les ve camino al colectivo, a la concentración muy serio, con el bolso, el auricular ahora, pero adentro dicen que es una joda total la concentración, que hay muchas bromas. Sí, sí, es de eso, es de eso, distendido. ¿Y vos hablás de eso? Sí, 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 sí. Generalmente el futbolista es así, ¿verdad? Después hay carácter, hay carácter. Claro. Pero generalmente el ambiente es distendido en el vestuario, de muchos chistes, etc. Pero después estás también, el futbolista conviene mucho con la presión, con la presión. Y más todavía jugando en un equipo grande, la presión es todos los días, entonces eso te hace vivir rápido también, ¿verdad? O sea, hay una contraposición ahí entre lo que estamos hablando de los focosos y lo que es la responsabilidad. El jugador de fútbol vive una vida muy rápida, muy egoísta, porque el sistema le hace ser egoísta, entonces tiene que cuidar su puesto, que todos quieren estar ahí. Entonces, sí, eso sí, es una competencia y bueno, te toca viajar, cargar con el estrés de no saber la esentidumbre, de no saber si vas a ganar, perder, empatar. Y con eso conviene el jugador de fútbol. ¿Y si disfrutan los viajes o suelen ser medio pesados? No generalmente, no. O sea, la gente dice, tiene una visión un poco errónea en cuanto a eso, por el hecho de que dicen los jugadores de fútbol viajan. Hotele, primera clase, pero el jugador de fútbol viene una cárcel de oro, de oro, pero cárcel al fin, porque está supeditado a horario, está supeditado a un calendario que él no eligió, sino que se le dio, etc. Claro, vos te vas a Río y no te vas a Del Cristo, no te vas a la playa, te quedas en el hotel. Claro, o sea, vos te vas a Río Janeiro y miras la playa desde el bus y después tenés la presión, la obligación, la responsabilidad de tener que cumplir con tu hinchada, con tu club, con la historia, etc. Entonces eso te hace un poco abstraerte de todo ello. Y después, si ganas, te sacas un peso encima y bueno, y si perdés, lo único que esperas es el próximo partido para poder reivindicarse. Así convive el jugador de fútbol. Ustedes tampoco pueden, cuando están jugando, pueden tener mucha vida social, digamos, en el sentido donde podías tomar una cerveza o un bar porque te van a marcar. Claro, porque no tiene nada de malo en sí, pero... Claro, y aparte el jugador de fútbol también vive y la herramienta de trabajo es su físico, entonces tiene que cuidarlo. O sea, generalmente... Pero puede tomar una cerveza que no puede tomar. Sí, claro, claro, por supuesto. Hay momentos, pero generalmente el chip del jugador es, termina un entrenamiento y tiene que descansar, alimentarse bien, volver a descansar porque el otro día tiene un entrenamiento duro. Porque la gente dice, no, el futbolista solamente trabaja dos horas por día, sí, pero todo lo que conlleva, o sea, un esfuerzo físico, un desgaste mental también, porque es, obviamente, un desgaste mental el hecho de ir un poco a pelear un lugar, a sostener un lugar y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces... Y no todos tampoco ganan tan bien como nos imaginamos el resto, ¿verdad? Así es, así es. Hay mucho que detallan, ¿verdad? En nuestra época ganábamos mucho menos de lo que se gana hoy, ¿verdad? Bueno, pero en Olimpia se ganaba bien, digamos. Sí, 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 claro, claro, por supuesto, pero... y son otros tiempos también, yo creo que la tecnología ha ayudado también a mucho a poder un poco superar muchas cosas y pasar barrera, ¿verdad? Hoy vivimos otro día, nosotros antes vivíamos un poco más aislados y hoy no, hoy tenés la información al segundo de qué pasa de tal o cual jugador. Y eso también, por un lado, es bueno, por otro lado, hay que saber sobrellevar, ¿verdad? Estar, el jugador de fútbol, estar en la crítica muchas veces, no es fácil, no es fácil. Vamos a ver algunas fotos que tenemos para compartir un poco de tu historia. Cinco hermanos, me decías, fuera de ahí lo que son. Sí, claro, claro. Tengo una hermana mayor, Fabiola, después estoy, vengo yo, después viene Héctor, Paola y Giselle, la señora de Roqueo. Correcto. Héctor, que también había jugado un tiempito. Sí, 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 él jugó y bueno, él anda, él anda en todos los partidos que juega Libertad ahí con Don Ricardo. Siempre le veo a él y a Don Ricardo, o sea, que se sientan en el mismísimo lugar. Sí, tienen su lugar, su cabala y, bueno, muy fanático, ¿verdad? No, yo le somos poco, pero en la cancha de Libertad, cada clan. Sí, sí, los gullares por un lado. Sí, en un lugar, tú no sabes dónde irte, te vas a ir a sentar nunca al lugar de ellos, por ejemplo. Así mismo. Olimpia, gáme se ilusiona, mira esa foto de Ricardo, qué linda. Esa foto, cancha de Luque, creo. Cancha de Luque. Cancha de Luque y en el minuto 91, 92, ganábamos, creo que 2 a 1 y atajé un penal. Atajé un penal y terminó el partido. Era bueno de joderle mucho a los rivales formando un penal, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué era? ¿Porque sentías que te servía o era para...? Claro, claro. No, 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 yo sentía que eso servía porque el fútbol le para lo vivo, ¿verdad? Yo creo que hay momentos que hay que saber aprovecharlo en la parte psicológica, por sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Y qué le decías? No, yo, por ejemplo, cuando iba a Norte, me encantaba. Me encantaba porque yo, para mí era un desafío personal y entonces era un desafío conmigo mismo, no con la hinchada de cerro. Yo no podía quedar mal, yo no podía quedar ridículo si es que me iba a desafiar a todo norte y yo quedaba en ridículo otra vez, ¿verdad? Entonces ese tipo de situaciones hacían un poco que yo me cargue y tenga más fuerza para poder sobrellevar. Vos, defensores del Chaco, vos te vas acercando con tu toalla, te vas acercando al arco... Me da despacito, despacito. Y explota, ¿verdad? Sí. ¿Vos llegás a escuchar algo o escuchás un rugido nomás o se identifica algún tipo de insulto, por ejemplo? No, no, y famoso era todo en coro, ¿verdad? Se acordaba de mi madre, ¿verdad? Pero no ese grito así particular no se escucha. No, después cuando está en el arco, sí. Se escucha. Ese grito particular escucha y... Y este es el tipo que te grita todo el partido. Todo el partido, sí, claro. Y a ese le te da la vuelta y le grita el gol, etcétera, etcétera. Pero pillan ustedes a mí. Claro, sí. Porque muchas veces te hacen callar por el no andorbol estar... Claro, claro. Pero lo importante y lo que yo siempre le digo a los jugadores, ¿verdad? Viste que el jugador es fula, hay de todo tipo de personas, obviamente, de jugadores. Está ese que necesita el aliento. Está ese que se achica cuando le putea su propia hinchada, ¿verdad? Y está ese que se agranda cuando la hinchada contraria le hace ser importante. Entonces, ¿qué hacía? Para mí, ¿qué hacía yo? Era un juego psicológico. Yo, al cargarle a la hinchada de cerro, en este caso, ¿qué hacía? Cargaba toda la responsabilidad sobre mí, ¿verdad? Y me gustaba eso. Entonces, le liberaba a algunos compañeros también que necesitaban eso. Y es un juego psicológico, ¿verdad? Es cierto que el hincha del club es más bravo que el hincha de selección. Se siente más contra un club que contra una selección, ¿es cierto eso? Claro, sí. Porque el hincha del club vos lo tenés todos los fines de semana, ¿verdad? Hoy cada tres, cuatro días. O sea, ya no es cada seis, siete días. Pero digo, la hinchada rival es más pesada la hinchada de un club, digamos, que la hinchada de la selección argentina, por decir cuando digo. No, no, no. Eso no. Yo creo que cuando te toca jugar, por ejemplo, de visitante, generalmente las hinchadas de las selecciones, sí, claro, son fuertes. Son fuertes. ¿Y algún estadio en particular? De Boca. Yo creo que jugar en la cancha de Boca es la sensación, la mejor sensación para un jugador de fútbol. Esa cancha realmente tiembla. Vos te puedo estar gritando con un megáfono aquí a 30 centímetros y no vas a escuchar porque cuando estás en el arco que está detrás de la 12, literalmente tiembla la cancha, tiembla. Había una foto. ¿Cómo se extraña esa selección que nos hacía feliz, Ricardo? Sí, sí, esa era una camada que se juntaron varias generaciones, dos generaciones, ¿verdad? Que había una mezcla y entonces ahí había un agitamento especial y que hacía que esa selección, obviamente, haga historia y se fue a los mundiales. Y la confianza que les teníamos, ¿verdad? Porque era... Sí, sí. O sea, que para hoy no te iba a fallar. O sea, podíamos perder y todo, pero iba a ser durísimo. Yo creo que hay un antes y un después de esa selección que se armó a partir, después de la Copa América del 95, del 96, de la eliminatoria del 96. Creo que la selección, hay un antes y un después, ¿verdad? Chilaver entró ya siendo un jugador experimentado, con jugadores que se estaban formando y jugando mucho tiempo juntos. La famosa selección esa que jugó las Olimpiadas en Barcelona, Celso Adyala, Colorado Gamarra, Acuña y José Cardoso, etc. ¿Verdad? Y bueno, y con ello también estuvo el Peque Benítez. Y así se armó esa camada de la selección que trajo buenos frutos. Hay una foto que dice de Quito. ¿Jodido jugar en Quito en serio, Ricardo? Sí, sí, sí. ¿Comarquero también te joden? Sí, sí, sí. A mí me tocó jugar varias veces, ¿verdad? Y nos tocó jugar una vez a la Contraliga de Quito por la Copa Libertadora en el 2000, 2001. Ganamos 1-0. ¿Y el estadio en Luchara? ¿En el estadio, en el Casablanca? Jugamos esa vez, ¿verdad? Llovía, lluvía. Y te hacen jugar justamente por eso. Te hacen jugar al mediodía, a las 12, porque a esa hora llueve todos los días. Y obviamente la altura, ¿verdad? Nos tocó ganar esa vez y me acuerdo que atajé también un penal contra Reasco. Y ganamos 1-0. Y fue realmente... Es muy difícil jugar en la altura. Es muy difícil. ¿Y es cierto que la pelota tiene otra... Va mucho más rápido, sí. Va mucho más rápido. Con esta pelota nueva es mortal, ¿verdad? También, sí. Y bueno, estas pelotas se hacen justamente para que haya más goles y para que se note mal el error de los arqueros. Bueno, Ricardo, tenemos que hacer una hora de pausa. Y vamos a seguir hablando un ratito. Quiero que me cuentes un poco tus comienzos. Creo que fue en Teacuarillo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Déjame contarme. Ok. Vamos a hacer una hora de pausa y ya volvemos. Tu historia, Ana, esta historia con Ricardo Tavarelli. Ricardo, ¿quieres saber de tus orígenes? O sea, ¿cómo empezabas a jugar? ¿En qué club empezabas? Y en verdad, yo empecé la escuela de fútbol de la Olimpia, ¿verdad? En la camada esta de 1970. Y después, como era muy chiquito y no me tomaron para las inferiores de la Olimpia. Y bueno, ahí empecé después en Tacuarí, que es ahí en el barrio también. Y jugué ahí desde 1985, que empecé en la cadete. Y a los 16 años me tocó debutar en primera en Tacuarí, en 1987. En la vieja cancha de Tacuarí. En la vieja cancha de Tacuarí. Y ahí jugué hasta el 91, que después me compraba Olimpia, a través del doctor Miguel Montorfa, que fue presidente de Tacuarí también, que era como una filial de la Olimpia. Y después, él estaba como gerente en la Olimpia. Y bueno, me llevó él. Fuimos ahí con Cafarena, con Adolfo Patecha. Y ahí, a partir de ahí... Ah, Adolfo también, claro. Y Cafarena era un muchacho de rubio, ¿verdad? Sí, 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 que pintó bien también. Sí, sí, que pintaba bien también. Y bueno, que después se lesionó la rodilla y tuvo un poco de complicaciones y no... Pero era muy bueno. Era bueno, sí. Jugó en las selecciones menores también de Paraguay. Entonces, vos te vas a la Olimpia. ¿Y cuándo debutás en la primera en la Olimpia? En la Olimpia debutó en 1992. 1992, sí. Yo era el quinto arquero. El quinto arquero... ¿Quién estaban? Estaba Jorge Bataglia, Julián Coronel, John Fernández, Wilfrid Azar. Y quinto era yo. Pero como yo estaba en un momento en la plenitud física y me gustaba entrenar, estaba en la Sub-23 también. Me llevaron en la Sub-23 de Paraguay y entrenaba, entrenaba. Lo único que me gustaba era entrenar y como era muy flaquito y muy ágil, muy elástico, siempre se quedaba mirando mi entrenamiento perfumo, que fue el técnico de Olimpia. Y bueno, pasé de quinto arquero a un día, ponerme en unas semifinales de Copa República y ahí empecé. En mayo de 1992 fue mi debut en Olimpia. Me tocó jugar la segunda semifinal contra Luque. En ese famoso partido que ganamos 5 a 0, que Raúl Amarillá hace dos golazos. Y después jugamos en las finales con cerro. Y con todo respeto a este acuario, obviamente, pero pesa eso. O sea, ¿te tiemblan las piernas de un momento así o estás muy enfocado? ¿Cómo es ser un debut? ¿En Olimpia? Claro. Sí, claro. Obvio, uno opera con mucha ansiedad. Cuando yo llegué a la cancha me acuerdo que vi lleno el estadio. Y toda la prensa encima también. Y toda la prensa encima. Pero pasó algo muy importante. Tuve el respaldo de una persona que obviamente con toda su experiencia me dio toda la tranquilidad que fue Perfumo. Y él me dice, cuando estábamos en la concentración, me llama a una reunión. Me dice, vos, yo te voy a poner. Vos jugás como vos lo sabés hacer, como lo demostró en los entrenamientos. Si pasa algo malo, si te equivocás, la culpa la tengo yo. O sea, no lo vas a tener vos. Ah, mira que... Y eso me dio un espaldarazo, ¿verdad? Y después, en la primera final, en la primera final que jugamos contra Cerro, a cancha llena también, ocurre también un hecho, ¿verdad? A los cinco minutos, Chiquiar se patea tiro libre. Se me escapa la pelota y Gustavo Sotelo hace un gol ahí, tipo de rebote. Y fue toda mi responsabilidad, ¿verdad? Entonces, yo mismo ahí tenía todo en contra. Dije, bueno, yo... Es algo que me marcó también, ¿verdad? Yo, más que este error, o sea, peor que este error, no puedo tener así. En un clásico. Claro. Me liberé a partir de ahí y, bueno, a partir de esa acción tuve muchísimas pelotas y empatamos después uno a uno el partido. Hizo Miguel Sanabria el empate. Y ese primer partido empatamos uno a uno. Bueno, listo. Yo pensé que no me iba a poner más Perfumo. Y la gente, la prensa pedía que me saquen nuevamente porque se jugaba la segunda final. Y no, al contrario, Perfumo me volvió a decir lo mismo, que confiaba en mí, que él se dio cuenta que después del gol yo no me amilané y que eso hizo que yo tenga esa oportunidad nuevamente para poder jugar esa segunda final, ¿verdad? Y así fue. Yo me tocó jugar esa segunda final y ganamos un a cero con gol de Jorge Campos y salimos campeón. Y atacaste. Y atajamos, sí, sí. Atajamos unos cuantos cuando es así. Pero qué importante. Por ahí Perfumo decía, mira, es para proteger tu famosa bola, ¿verdad? Claro, y esos son los momentos, puntos de inflexión para un jugador de fútbol. O sea, que acá ya saca un nombre clave en tu carrera, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ya Montorba lo dijiste. Claro. Tu viejo, por supuesto, como ejemplo. Claro, claro, dándome los consejos. Pero uno siempre necesita, uno siempre dice la suerte. Yo no sé si la suerte. O sea, yo creo que uno va generando, uno es producto de lo que uno busca con pasión, con dedicación, suma, yo creo que la suma de oportunidades, la oportunidad es una suma de ciertas cosas y después saber aprovecharla, ¿verdad? Porque después la oportunidad, la oportunidad si vos no la tomás, pues bueno, te la dejas, ¿verdad? Mira esa foto también, buscando más logros en el año de su centenario. Buen planteles, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Pensaste en dirigir...? Nunca. ¿Cómo de tecno? No, no, nunca, porque... ¿No la pago? No, no. Yo creo que es una cuestión de vocación y yo no la tengo, porque yo veía sufrir a todos los técnicos que yo tuve, no era vida. O sea, para yo lo que yo veía no era vida. No dormían, se paseaban, cubía, nunca estaba contento porque ganábamos y cuando perdés, etcétera, no duermen los técnicos y se pasan revisando los partidos, que por qué perdieron y ese tipo de cosas, ¿verdad? Nunca encuentran la respuesta y viven una vida así muy, muy, muy... Fíjate en el semblante de los técnicos, fíjate, fíjate en el semblante de los técnicos, parece que están todo el día así, como parece que no tan delices. Pero obviamente es una cuestión de vocación, ¿verdad? Yo no encontré por ese lado. Sí me gustó siempre armar proyectos, ¿verdad? O sea, de la parte de ser la gerencia deportiva, manager. A mí me tocó armar en el 2009 todo lo que fue el inicio de ese equipo y la estructura para que Olimpia pueda llegar a ser... No es que yo fui el causal, pero fuimos un grupo de gente que armamos toda la estructura para que Olimpia pueda llegar a la final de la Copa Libertadores. Nuestra idea era hacerlo en cinco años, más o menos, ¿verdad? Y empezamos a armar todo lo que eran los recursos humanos. Cuando Marcelo Recanate me llama, yo fui el líder para poder armar los recursos humanos, traer PF, traer asesores, etcétera, etcétera. Y armamos como un colegiado en aquel entonces. Estaba Rogelio Elgado, estaba el profe de León y, bueno, otros también, ¿verdad? Estaba Alicio Solalinde también y traíamos y hacíamos como un colegiado y íbamos eligiendo los jugadores y así fuimos contratando a, en su momento, Orteman, Pablo Ceballos, yo había hablado con él seis, siete meses antes, habíamos firmado ya un acuerdo y, bueno, así fuimos armando ese equipo que primero salió campeón paraguayo después de bastante tiempo y después siguió armando, o sea, había una estructura y fuimos trayendo a otros jugadores para llegar a la final, ¿verdad? ¿Quién, si tenés que elegir un entrenador, ya sea por lo que te enseñó, por el trato? Aprendí de todo, pero el maestro nuestro de toda la vida y que nos formó fue Luis Cubilla. O sea, Luis Cubilla es una persona que muchos de nosotros, de los que jugamos y pasamos por su mano, vamos a decir, hemos aprendido lo bueno y lo malo también, ¿verdad? O sea, y sacar lo bueno, o sea, evidentemente nos trajo mucho más cosas buenas. Él era un tipo muy duro, muy duro para muchas cosas. Nosotros teníamos una disciplina espartana. ¿Con él? Espartana, así espartana. Hay veces que nos hacía levantar cinco de la mañana y nos hacía entrenar cinco y media, seis de la mañana cuando estábamos concentrados, cuando él nos estaba de humor o nos salía un entrenamiento o nos salía un entrenamiento a la tarde y dice, bueno, terminó el entrenamiento, mañana a las cuatro de la mañana nos presentamos. ¿Cuatro de la mañana? Ya había que ir a cuatro de la mañana. O nos hacía entrenar y en algunos casos, por ejemplo, nos íbamos a entrenar a las tres de la tarde, nos íbamos a ir con ese calor. Hoy eso es inhumano y va en contra de la preparación física. Pero él jugaba contra nuestra voluntad y no tomábamos agua. O sea, él lo que te hacía era jugar con tu límite, a ver hasta dónde vos podías aguantar para poder sobrellevar ese proyecto. ¿Y él te permitía? Eran formas. Hoy yo creo que eso ya no se permitiría. Y con las redes y con todo eso va a ser un escándalo. No, no, pero más allá de eso, hoy el jugador de fútbol... Es más profesional, digamos. Es más profesional y está mucho más instruido y ya se le va a plantar. Él tuvo ese problema ya después, en el 2003, 2004, cuando fue técnico de nosotros, ya tuvo ese problema, el jugador ya se le plantaba. Ricardo, ¿y él te permitía hacer una charla jovial o siempre había una barrera con él? Siempre había una barrera. Ah, ¿era de ese tipo? Cuando las cosas venían mal, sí, ahí sí. Cuando las cosas venían mal, era como que actuaba y nosotros ya sabíamos. Entonces él ahí tipo, no sé, vamos a tomarnos una cervecita muy exquisito. Pero él eso lo hacía para sacar información. ¿Y había técnicos que genuinamente eran cercanos a los jugadores? Sí, sí, sí. Pompido, por ejemplo. ¿Otra escuela? Otra escuela, sí. Pompido era más amigo de los jugadores. Él era más jugado por sus jugadores, ¿verdad? No era un técnico que trabajaba mucho en lo táctico, pero era un técnico muy humano y los jugadores se jugaban mucho por él. Esa es otra estrategia, ¿verdad? Otra estrategia. Y te puede servir hasta cierto punto, ¿verdad? Las dos cosas. Bueno, el técnico necesita ser, obviamente, alguien técnico, táctico, pero hoy día tiene que tener mucha cintura psicológica. Si no tiene esa cintura psicológica, le pierde al jugador, le pierde al grupo. Ya dijiste, creo que dijiste, no sé, supongo que era así tu peor error, el que sacaste provecho, pero fue tu peor error en la cancha o tuviste otro. No, 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 tuviste muchísimos errores, ¿verdad? Y el arquero se va haciendo con los errores porque cuando va asumiendo los errores y no los niega, pues va creciendo, ¿verdad? Porque siempre convivís con el gol. Y un equipo siempre necesita de su arquero en los momentos porque tenés que convivir con el gol. Pero vamos al caso, por ejemplo, de este chico Aguilar que está jugando en la liga. Él es el típico arquero de equipo grande. Él no es que te salva partido, él te gana partido. Y vos necesitas a ese tipo y tiene que convivir con el gol, ¿verdad? Pero él es el típico arquero para equipo grande. Te gana partido. En los momentos clave te salva. Y eso es lo que uno tiene que, siempre tiene que estar aplomado y no decaer porque su equipo está perdiendo un a cero por tu error y tu equipo puede hacer un gol y vos le puedes salvar después. Y bueno, uno se va haciendo con el tiempo con eso, ¿verdad? Atacadas miles, pero hay una heroica, ¿verdad? Con la selección que... Sí, que quedó marcada. Cuando vemos la repetición nos pone nervioso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo llegas y es increíble, ¿verdad? Yo soñé esa jugada. Yo soñé esa jugada y me preparé. Porque a mí me ocurre un déjà vu en aquel momento por el hecho de que yo siempre preparo los partidos días antes. ¿Te imaginabas, más o menos? Claro, claro, por supuesto. Este chuta sí. Y ocurre, claro, según las características de tal o cual jugador. Yo tenía una goma. Yo tenía una goma que siempre la tenía conmigo. Y en aquella... Yo hice mucho hincapié en esa semana que estuvimos ahí concentrados ahí en el complejo de Vélez. Y los compañeros me veían todo el tiempo. Yo ponía en mi arco y tenía la goma y hacía. Y se reían ahí, qué sé yo. ¿Hinchaban? Me hinchaban ahí, qué sé yo, ¿verdad? Hacíamos chistes sobre eso. Y yo le decía a ellos que yo iba a necesitar eso porque iba a haber una jugada. Iba a haber una jugada poco ortodoxa que yo iba a necesitar de mis piernas, de la rapidez de mis piernas. Entonces yo tenía un tiempo libre y hacía la goma y eso te daba mucha potencia, ¿verdad? Ok. El día anterior, yo me voy temprano a la... De la cena ya me voy temprano a dormir y yo ahí no es que duermo, sino preparo el partido. Digo, bueno, este jugador tiene estas características. Se puede dar jugada a Crespo. Crespo generalmente hay que atorarle porque es un jugador muy técnico y te puede hacer una jugada, etc. Y se dio una jugada con Crespo también en un mano a mano donde salgo y le tapo. Y qué sé yo, no sé, Aymar entra, tiene estas características, Zorin, está Ortega que gambetea. Entonces uno hace... Y yo dije, yo voy a tener mañana una jugada poco ortodoxa y tengo que estar preparado para eso. Voy a tener... Yo soñé que atajaba, no a sí mismo, ¿verdad? No a sí mismo, pero que atajaba no con las manos y que se iba a dar algo así, tipo una jugada donde yo no iba a tapar con las manos, entonces tenía que estar preparado, ¿verdad? Y bueno, se dio esa situación porque en esa jugada yo le hablo a Celso Ayala y él no me escucha, yo salgo y como chocamos, ¿verdad? Chocamos los dos. Yo me quedo ahí y tenía para hacer el gol el ratón allá, la que nos encontramos hace poco ahí en Río de Janeiro cuando estuvimos en un evento de la FIFA y jugamos para el mismo equipo. Y él se acuerda de eso, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Entonces le queda a él para hacer el gol de frente y Colorado Gamarra se cruza. Es como que entra de arquero. Y él entonces le ve a Samuel, le abre. ¿El de boca? Le abre y a Samuel se le queda con la pata de palo, la pelota debajo de los pies, él es zurdo, se le queda con la derecha y tiene el arco ahí enfrente. Y ahí yo aprovecho y digo, si yo me voy con la mano, voy a entrar con la pelota. O sea, voy a entrar, él me va a meter con la pelota. Entonces yo dije, tengo que hacer, en milésima de segundo, me voy y cuando le veo ahí ya casi en el arco, me tiro y sucede algo increíble. Él patea la mitad de la pelota y la mitad de mi canilla y yo reboto. Él entra en el arco y la pelota sale, ahí de la raya, ¿verdad? Y ahí Zarrabia saca el corner. Y se dio una jugada poco ortodoxa, ¿verdad? Y él me, de todo, me dice, ¿de dónde saliste de tu hermana, ¿verdad? Y así. Y... Que era un momento, Ricardo. Sí, sí. Y quedó eso, porque yo cada vez que voy a Buenos Aires, la gente se acuerda. Increíble. El taxista dice, yo me voy, me fui una vez a Buenos Aires, años atrás, y un remisero apostó, saca una plata así y apuesta con otro. Y después vienen y me dicen, vos sos el mono Tabarelli el que salvaste el de la jugada. Sí, soy, dale, págame. ¿Entendés? O sea, y se acuerdan de eso. O sea, vos te vas a Buenos Aires y a mí me tienen por esa jugada. Y cada tanto repiten esa... Y cada tanto repiten y... Y bueno, y quedó. ¿Quedó? ¿Por qué quedó? Porque fue una jugada poco ortodoxa. Tal es así que hubo un programa en Colombia que hablaron todos los arqueros y se pasó esa jugada ahí y hablaron todos los arqueros que era la gran salvada que siempre uno quiso hacer como arqueros. Claro, porque no era con la mano. Ricardo, gracias por venir. No, por favor. Me acabo el tiempo lamentablemente. No, por favor, a vos. Vimos en cuantas fotos y bueno, un saludo a toda tu gente. Por favor, a vos. Deseable éxito, obviamente, y siempre es bueno entrar un poco en el túnel del tiempo. Te vamos a pasar la foto para que te den el archivo personal. Dale. Gracias. Seguimos hablando de experiencias en un ratito. Hablamos de folclore, por supuesto, hoy que es el día de folclore. Un breve pausa y ya volvemos. seguimos nosotros en tu historia en nuestra historia en esta noche en que se recuerda el día mundial del folclore. ¿Qué mejor que hablar de una de nuestras expresiones culturales solamente más arraigadas que tiene que ver con un tejido que simboliza en cualquier parte a nuestro país? El tejido de Ñandutí. Y para hablar de eso estamos con María Luisa Romero. Ella es una de las artesanas que se dedica a este hermoso bordado. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Bienvenida y gracias. Muy buena noche, señor Diego Marini. Muchas gracias por la invitación y estamos abiertas para responder en cuanto a nuestra artesanía que es Ñandutí. ¿Cómo aprendiste de esto? Yo aprendí, somos tres hermanas. Sí. Yo aprendí de mi mamá. Entrábamos a la escuela de mañana, turno mañana. Entonces, cuando volvíamos a la escuela ya empezábamos a tejer con mi mamá. Las tres hermanas son todas de Itagua. Todas son de Itagua. ¿Tu mamá ya era de Itagua también? También, de Itagua. Itagüeña también y nosotras también. ¿Y tu mamá se dedicaba a esto? Sí, se dedicaba de lleno al Ñandutí. Entonces, era un medio de, era un trabajo para ella, un medio de ingreso económico también. Entonces, ella nos enseñaba también a tejer, ¿verdad? ¿Y desde chiquitita empezaste? Desde chiquitita. ¿Cuántos años por ahí? Desde los siete años. Yo ya me acuerdo perfectamente bien desde el primer grado. Que yo estaba en el primer grado venía a la escuela entonces ya me sentaba a tejer con ella. ¿Y qué se aprende? ¿Se dibuja antes? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo es la primera técnica para aprender? Sí, con mamá, por ejemplo, aprendimos ya tejiendo, ¿verdad? De a poco uno va aprendiendo todo lo que implica el estirado, el marcado, pero con mamá se aprende ya primero a tejer. ¿Directo, digamos? Directo a tejer. Directo a tejer. ¿Y ella era una persona que hacía qué tipo de, ¿dónde usaba, digamos, el tejido? Y anteriormente ella usaba más o hacía más individuales, individuales, pañuelitos, pañuelitos en hilo fino que en ese entonces se usaba muchísimo y había muchas casas comerciales por la ruta entonces nosotras teníamos que ir a vender. ¿Cree que se revalorizó el Eñanduti, María? Yo siento que... No sé si nunca se dejó de valorar, pero hubo como un auge, ¿verdad? Sí, justamente, digamos, nosotras como artesanas sentimos eso desde este año que se está valorizando realmente como debería de ser, ¿verdad? Pero digo, antes como vos decías, en la época de tu mamá eran servilletas, servilletas, pañuelitos, individuales, Pero de repente empezaron a hacer aros o colgantes, mejor dicho, empezaron a hacer apliques para termos, zapatos, como estamos viendo acá, y eso... Sí, porque teníamos que también adecuarnos a la exigencia del mercado, ¿verdad? Como ya era lo mismo, siempre lo mismo, individuales, manteles, entonces teníamos también que buscar un poco lo que es la innovación, ¿verdad? Tratar de aplicar el Eñanduti a otros objetos, ¿verdad? Y así, íbamos innovando y perfeccionando de a poco. ¿Y en Itaguay hay mucha gente que está haciendo esto? Muchísima gente hay en... Yo pertenezco a una coordinadora de tejedora, soy la vicepresidenta de la coordinadora. En esa coordinadora estamos nueve asociaciones de tejedoras de Eñanduti, que son asociaciones de diferentes compañías de la ciudad de Itaguay, ¿verdad? En total, llegamos a los 200, ¿verdad? 200 artesanas, más o menos, estamos en esa agrupación. ¿Y cada una vende por su cuenta o le provienen a alguien, se organizan? Tenemos, tenemos clientes luego que contactan con nosotras, pero el espacio que nosotros usamos para exponer nuestros trabajos es el Centro Cultural de Itaguay. La municipalidad nos cede gratuitamente ese lugar para que las tejedoras asociadas con nosotras traigan sus trabajos, expongan ahí y se venda directo al comprador, ¿verdad? Sin intermediarios nosotros trabajamos. ¿Esto es muy distinto de, digo, en cuanto al trabajo del bordado que se hace sobre el AOPO-I o puede ser parecido? Es muy distinto porque el AOPO-I ya se hace sobre la tela y el Eñanduti nosotras tenemos que primero elaborar las tramas que vamos a usar para hacer los diferentes puntos que tenemos, ¿verdad? ¿Estas tramas tienen nombre? ¿Hay clásicas? ¿Cuál es la más básica? Las tramas el primero que hacemos es el armaje, ¿verdad? Tenemos que preparar los hilos después encima nosotros le llamamos de echados a los puntos que vamos tejiendo en él, ¿verdad? Y lo nuestro, nuestro que siempre digo yo defiendo eso, ¿verdad? Que es lo de Paraguay en Boca Yabotú que es el de nosotros en la flor de coco Abatí Potú ¿Y cuáles son? Tenés por acá para mostrarme El Moca Yabotú Te voy a... Mostrame un poco así aprendo también un poco porque interesante puedes saber de esto, ¿verdad? Esto, por ejemplo, esto, este de Chao se llama Weipu Pores Weipu Pores porque se juntan, vienen y se juntan. El de rojo. Sí, el que está abajo. Ah, mira qué lindo. Entonces, el Ara Zappé, acá está, este es el Ara Zappé, siempre me preguntan ¿de qué significa Ara Zappé? Bueno, Ara es el día, Ara Teín, Ara Coín, el día. Y Potú le llamamos nosotros de día y de noche. Entonces, por eso decimos Ara Zappotú en Guaranígo y Ara Zappé, ¿verdad? Y hay así diferentes nombres que tenemos, ¿verdad? Ara Pajó que tenés acá en el zapato. Y esto es algo que se creó en algún momento, oye, acá, esto se nos pareció loco mío acá. Esto es algo que se creó un tipo de, o se van inventando, digamos, o ya hay unos patrones que se siguen siempre, digamos. No, y la tejedora tiene eso, utiliza y no va todo lo que ve, por ejemplo, la flor de guayaba. Sí. Ara Zappotú. ¿Ven? Y ven la flor real y eso ya imita como punto, ¿verdad? Como de echado en el Neandutí. Los pocos de echado que nosotros teníamos, contando un poquito de historia, ¿verdad? Se imita a los encajes de Tenerife, pero los encajes de Tenerife no tienen el Ara Zappé, no tienen el Mocayapotú, ni tampoco tienen el son el origen de esto pero ya es otra cosa. Digamos que nosotras actualizamos a lo que es de nosotros, de Paraguay, utilizamos todo lo que es la fauna nuestra y la flora también. ¿Esto que estás haciendo es para algo en particular? Este es para una novia que va a utilizar por el vestido, de novia que va a lucir. Ella se casa el 29 de septiembre. ¿Esto es para el frente del vestido? Sí, acá esta parte. ¿Qué flaquita la novia? Sí, flaquita es, así nomás luego creo que es. Uno se casa flaca y después ya cambia totalmente. ¿Tenía una hija de decíabra? Sí, tengo una hija de 17 años, teje también el Neandutí, pero más yo quiero que ella estudie. Es tu sueño. Es mi sueño, quiero que estudie, quiero que sea una profesional. Yo también digo por mí que soy una profesional pero de la artesanía, pero yo quiero que ella sea una profesional. Mi sueño es que sea una doctora. Un paso más. Un paso más. En los estudios. En los estudios, pero siempre también que lleve ella en la sangre esto que es nuestro, la artesanía. Ya decidiste, ¿verdad? Sí. ¿Tenía también te llamaba a dos? Sí. ¿Tenía que termina agerrando? Sí, sí. Bueno, es tuve un suje de Neandutí, es muy lindo, vemos que la gente joven usa, la primera dama usó y también se comentó mucho. ¿Vos trabajaste en ese vestido? Sí, trabajamos a nivel coordinadora. Fue una convocatoria que nos hicieron como tejedoras de Neandutí, pero como la mayoría estábamos ya en la coordinadora de tejedoras, fuimos invitándonos compañeras, vamos a participar, vamos a ver de qué se trata. Entonces nos fuimos a la reunión en una casa particular, vinieron dos personas representantes de la primera dama y gracias a Dios que la primera dama piensa y quería luego que el trabajo llegue directo a la artesana sin tener intermediarios. Entonces, ¿y le hagan un espaldarazo a ustedes esto? Sí. ¿Hay gente que lo va a imitar, vos crees, a partir de ahora? Creo que sí. Ojalá que se ponga de moda ahora. No, de hecho que está algo de moda, pero esto a nivel mundial, mira, todo el mundo vio, admiró el trabajo. Justamente ayer tuvimos la satisfacción de tener la ropa, la primera dama nos envió al centro cultural con representantes del IPA y las dos señoras que nos contactaron, trajeron el vestido y presentamos también a todas las tejedoras que estuvieron involucradas en este. Ah, pensás que de afuera se puede llegar a pedir. Claro que sí. Qué lindo sería, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un zapato como esto, por ejemplo, con el trabajo de ustedes? Bueno, este zapato está 150 mil y este está 240 mil. Como es más cerradito, entonces, por eso es más trabajo. Bueno, María, gracias por venir. Mela es la nena que está tejiendo ahí. Mela es la nena de 10 añitos. ¿10 años? como veas la habilidad que ya tiene. Está aprendiendo también con nosotras. Ella también aprendió de su mamá. Pero qué guapa. Es también, va también a la escuela, pero tampoco deja de lado su ñanduti. Qué lindo, qué lindo escuchar de mujeres como ustedes. María, te felicito. Muchas gracias. Son valientes, son trabajadoras y están permitiendo que esto cada vez tenga más fuerza. Una expresión artística tan linda como esta. Claro que sí. Esa es nuestra lucha. Lignificarle un poquito a las tejedoras y promocionar lo que es su trabajo. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Queríamos hablar de ñanduti en el Día Mundial del Folclore. Hacemos una breve pausa y ya volvemos en el campo. Seguimos en tu historia de nuestra historia. En esta noche decíamos Día Internacional del Folclore y estamos recordando algunas formas también de expresión cultural y folclórica de nuestro país. y qué mejor que hablar de esto, del mate, del tereré y de esta pasión que tenemos por los remedios yuyo en nuestro país. Javier, ¿cómo estás? Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Diego. Muchas gracias por la invitación y así mismo, nuestra costumbre por el Día del Folclore justamente verá reconocer un poco todo lo que esto forma parte del día a día. es nuestra identidad el pojañaná con el tereré en el mate. Entonces, es muy importante aparte de aliviar el dolor intercambiamos muchas cosas. El 1 de agosto fue muy impresionante porque eso del carulín que hasta hace unos años era de las casas la gente compraba en el mercado se convirtió en una fecha nacional prácticamente, ¿verdad? Yo no sé en estos últimos 20 años como pero es impresionante como se impuso la moda del carulín Javier. Sí, para nosotros es muy importante el 1 de agosto no solamente por el carulín verá sino también se conmemora el Día Nacional del Pojañaná verá porque va esto encadenado también con el carulín justamente ese día y estamos innovando también cada 1 de agosto nuestro carulín para atraerle a los jóvenes para no perder esta costumbre porque muchos ya no quieren practicar más de repente ya no creen más en este tema de renovar la sangre entonces de ahí también vienen otras cuestiones pero éxito hasta ahora se vendió bastante este año el carulín incluso incluso vemos que las marcas están tomando esto como una muchas empresas hicieron regalos por ejemplo con Ruda con la caña o sea se va incorporando digamos si cada día más se va innovando y también por la por el esfuerzo que nosotros también hacemos todos los días de mantener esto de innovar un poco los yuyos también la mezcla de los yuyos que se puede hacer el año pasado por ejemplo te cuento que lanzamos el perfume del carulín por ejemplo que tuvimos un gran éxito y así la idea es mantener ¿cuánta gente trabaja calculan ustedes vendiendo yuyos en el mercado 4? y nosotros estamos como 50 familias ahí trabajando todos los días y más de 500 productores semanalmente pasan por el mercado 4 a ofrecer su a traernos los productos nosotros porque vienen de diferentes puntos del país porque hay hierba medicinal que hay hacia el oriental y otros que están hacia el chaco entonces pero muchas familias sobreviven gracias a esto y las ventas son millonarias ¿verdad? o sea mucha plata es la que se mueve por día se mueve mucha plata se vive bien es muy sacrificado el ir a traer del campo hasta limpiar preparar todo y traer al mercado y no es fácil el pasar ese sacrificio por ejemplo los compañeros que vienen del campo tienen que venir a dormir en la vereda pasar todas esas situaciones ahí sobre la avenida Petirosi porque de ahí nosotros distribuimos todo otra vez el tema del mate bueno lo hicimos bien este año ¿verdad? pero es otra gama de remedios que se usan para el mate que es el tereré en general ¿verdad? sí ahora tiene mucha salida todo lo que es para las tos en contra de la influenza preparamos todo empaquetado las combinaciones también ya inclusive ya preparamos los compuestos porque algunos llevan algunas hierbas y no saben cómo preparar entonces nosotros ya le preparamos le facilitamos a la gente hay mucha gente que sabe todavía ahí en el mercado qué remedio para cada dolencia se sigue manejando eso ahí muchos no saben lo que es para el tereré el famoso el paraguayo te toma nomás remedio sin conocer y esa cultura y esa cultura es lo que queremos tratar de cambiar nosotros el preguntarle al yuyero que no no vea nomás un simple vendedor de yuyo nosotros yo me considero médico naturalista promotor cultural el compartir el conocimiento cómo se prepara eso es algo fundamental porque acá nosotros estamos manipulando la salud de las personas y no es ir nomás tomar nomás tener y preguntar qué puedo tomar para el estómago qué puedo tomar para el arurú y nosotros le preparamos sabemos las combinaciones el tereré pantano por ejemplo que no existe eso de los domingos y de los lunes que preparan verde en la jarra y entonces eso puede alterar algunas cosas en el organismo hay que saber que uno toma hay que saber tu vida pasa mucho por el mercado como naciste en la zona de hecho yo nací en Villa Ayer pero crecí en el mercado la primaria hice en el edificio principal ahí del mercado en la escuela en la escuela el colegio hice nacional de la capital y ahora estoy en la facultad y gracias a esto a mi familia que siempre me enseñó a trabajar y sobrevivimos gracias a esto tu abuela empezó con el tema de los yuyos mi abuela es una de las fundadoras del paseo de los yuyos del mercado 4 y tu mamá también trabajó en esto mi mamá todos mis hermanos toda la familia los estamos asentados ahí y vos estás estudiando derecho ahora ahora estoy estudiando derecho y con mucho sacrificio también porque no es nada fácil empezar temprano la jornada y terminar las 10 de la noche pero seguimos adelante ¿no te faltan muchos años? me falta un año el próximo año ¿a poco ya? sí ¿ya estamos ahí nomás entonces? ya estamos ahí cerquita ¿a qué hora arranca? yo siempre me pregunto porque realmente creo que no para pero ¿a qué hora arranca un día en el mercado 4? ¿es las 2? ¿las 3? y nosotros los yuyeros somos los que empezamos la jornada porque ya venimos ya un día antes entonces ya a las 2 de la mañana mi mamá ya empieza con el tema de la venta del mate mi abuela con los productos naturales para Tereré por docena ella está en la esquina de Petiró sí mismo todo lo que venden para Tereré del día y a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana y nosotros a las 5 nos vamos incorporando y ahí y eso no para ya está casi entrada la noche y nos para nos para todos los días e ir sorteando también porque hay mucha competencia entre nosotros también somos muchas familias pero vendemos ¿verdad? y ahora hay muchas empresas que empaquetan también no sé si eso juega contra ustedes o no sí y esas son las competencias que tenemos ahora ¿verdad? pero siempre no es lo mismo comprar en el sur que comprar en el mercado tu yuyo ¿verdad? empaquetado entonces la gente siempre vienen a comprar del mercado a llevar los remedios todo lo que es para lo que sea ¿verdad? ¿están trabajando bien con el intendente actual? siempre hay comunicación ¿verdad? no mucho pero seguimos ahí ¿verdad? siempre esperando algunos cambios en el mercado trabajando ¿les preocupa el tema del metrobús Javier? y sí no, no es que no nos preocupa nosotros también necesitamos cambiar como estamos porque estamos en una situación muy precaria el proyecto que nos presentaron del Ministerio de Obras Públicas es muy bueno al menos para los yuyeros ¿verdad? porque va a ser una linda galería donde vamos a estar todos con todas las comodidades y esperamos que se concrete ¿verdad? si eso se concreta bueno tampoco vamos a estar en contra del progreso ¿verdad? exactamente hay que modernizar de alguna manera el mercado también ¿verdad? y sí se está modernizando el mercado el mercado se viene un nuevo mercado dentro de ¿y ustedes aceptarían estar adentro del mercado como se plantea? sí nosotros sí porque en la calle sufrimos mucho Diego en la calle muchas veces sufrimos cloacas no hay baño no hay caos ¿y cree que la gente va a entrar a comprar? sí creemos porque dentro del proyecto se pruebe se pruebe la circulación de vehículos entonces eso es lo esencial para nosotros que vendemos plantas medicinales así y esto para el tereré ¿verdad? entonces la idea es eso ya no tenemos más tiempo pero contame rápidamente que trajiste en la canasta bueno esa raíz que me está llamando atención hace rato este es hinojo este es hinojo para el estómago este es eucalipto mentolado que ahora se está llevando mucho para el tema respiratorio esto es para el respiratorio también miel de abeja con aceite de carpincho y todo lo que es producto para mate ¿verdad? lo que se toma todos los días aneldo anís el eucalipto no se consume ¿verdad? ¿es para ingrar o puede consumir también? se puede tomar un poquitito pero muy poco muy poco pero generalmente es para vapor para ambiente cerrado eso se ayuda a abrir el todo ¿verdad? yo pienso que nos va a dar un lugar más aromático en Asunción que ese paseo de los yuyos y siempre pasar por ahí es una gran alegría Javier gracias por el trabajo que hacen y mantener también esta tradición esta costumbre este día a día nuestro que tenemos con los yuyos y con ese paseo te agradezco mucho tu presencia acá muchas gracias a ustedes y nada siempre le esperamos ahí como te dije en el lado de la mañana muy bien cerramos nosotros nuestro programa de hoy gracias a toda la gente que nos acompañó nos encontramos el próximo miércoles nos vemos en el próximo 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 nos vemos en el próximo